Bien, buenas tardes. Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. Vamos a iniciar un seminario más, ya el quinto de Arqueología, Arte e Historia Medieval de los que organiza nuestro Departamento de Antigüedades Medievales. No sé si me atrevo a decir los anteriores, que no traigo papeles, ni si en orden, pero hemos hecho uno sobre iconografía de los santos en la Edad Media, otro sobre Al-Ándalus, otro sobre el mundo judío y otro sobre la vida monástica, si no recuerdo mal. Y hoy nos toca hablar del mundo visigodo y del desarrollo del reino visigodo en España. Voy a ir cediendo la palabra a las personas que me acompañan en la mesa, comenzando por Sergio Vidal, el director del Departamento de Antigüedades Medievales del Museo Arqueológico Nacional y organizador esencial de esta reunión, que nos va a explicar un poco el contenido de las jornadas. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por su asistencia. Efectivamente, estamos ya en lo que es la quinta, el quinto seminario de esta serie, que arrancamos en noviembre de 2015. Empezamos tratando lo que son las tres culturas, el mundo cristiano, el mundo judío y el mundo islámico. La cuarta, la anterior a esta, fue dedicada a lo que es la investigación en los museos. Y por fin, en esta ocasión, queríamos dedicarla a la época visigoda. Como saben todos ustedes, precisamente el Museo Arqueológico Nacional cuenta con una de las mejores colecciones para este periodo en la Península Ibérica y simplemente recordarles el caso del Tesoro de Guarrazar, que es la imagen que va a presidir este seminario. No quería robar mucho tiempo, ya que tenemos un programa muy apretado, que espero que sea de su agrado. Y reitero una vez más el agradecimiento por su asistencia. Como decía, tenemos poco tiempo, por lo cual voy a pasar la palabra a Pilar Tormo, de la Asociación URSS Regia. Muchas gracias por las cariñosas palabras y por la atención y de habernos ayudado y de habernos recibido para organizar este seminario importante para nosotros en el Museo Arqueológico Nacional. Agradezco esta atención en nombre de todos los socios de URSS Regia, ya que digo que es una actividad muy importante tanto para nosotros como para el itinerario cultural de los orígenes de Europa que promovemos. Hemos dedicado esta primera reunión científica al estudio de las fuentes materiales e historiográficas desde la arqueología y la historiografía, conscientes de que ambas nos facilitan el indispensable sustento científico para diseñar y gestionar correctamente este itinerario cultural basado en el patrimonio y la historia de los pueblos de Europa conformados al finalizar el Imperio Romano de Occidente. La llegada de otros pueblos y culturas, algunos tradicionalmente considerados bárbaros, otros venidos como tantas veces de Oriente, creó una nueva realidad que con el paso de los siglos dio lugar a la Europa de los estados y las regiones que nos resulta tan familiar, con identidades singulares a la vez que colectivas. El Imperio Romano de Occidente desaparece en el siglo V d.C. y marca el comienzo de un largo camino hacia lo que será la Edad Media, iniciando la transformación sobre la marcha del viejo continente hacia una nueva Europa. El patrimonio de estos pueblos que se consideraron herederos de Roma y preservaron su riqueza cultural se revela como europeo y constituye un itinerario que los muestra como protagonistas de una historia compartida que, mediante el patrimonio, la cultura y el turismo, conforma una poderosa herramienta para promover la conservación del patrimonio, el desarrollo sostenible, fijar la población en el medio rural, fijar la identidad europea y la promoción y el respeto de los valores europeos. En nuestros días, en palabras del profesor Carneiro, de la Universidad de Ébora, vivimos retos muy semejantes a los del siglo V, como las crisis de identidades, el conflicto entre centro y periferias, antes el mundo romano, ahora la Unión Europea, la pérdida del ideal de identidad, el ascenso de los regionalismos, los problemas de integración de refugiados y de nuevas identidades. Situaciones que aproximan los tiempos, por lo que conocer los orígenes de Europa nos permite hoy defender la idea de Europa. Gracias por la asistencia y espero que todos disfrutemos del contenido del seminario. A continuación, interviene el doctor Lauro Olmo, de la Universidad. Buenas tardes, director general, director del Museo Arqueológico Nacional, presidenta de URSS Regia, jefe del Departamento de Medieval del Museo Arqueológico Nacional, compañeras y compañeros, amigas y amigas, es un placer estar y produce una enorme satisfacción estar hoy en un acto de estas características. A esta hora y con la asistencia de público que sigue entrando en la sala, lo cual, evidentemente, como acaba de decir el director del museo, muestra la necesidad de saber y de conocimiento sobre los visigodos. Y otra evidencia, no nos queda nada para el sorpaso a los egipcios. Y, en cualquier caso, destacar la importancia del seminario, en esa línea de seminarios que viene realizando el Museo Arqueológico Nacional, para muchos de nosotros, nuestra casa, recordará el director del museo, cuando unos pisos más arriba aquí nos iniciábamos en la investigación e incluso en la realización de nuestras tesis doctorales en la magnífica biblioteca de esta casa. Y es una satisfacción ver la actividad que tiene, el reclamo que tiene la sociedad, porque, en definitiva, este seminario tiene que ver, como acaba de comentar la presidenta de URSS Regia, nuestra querida amiga Pilar Tormo, tiene que ver con la participación de la sociedad, la inclusión de la sociedad también en los temas de la difusión y, ¿por qué no?, también de la gestión del patrimonio. Y quiero felicitarnos y felicitar también, director general, al Gobierno de España por que el 14 de septiembre haya por fin procedido a firmar y a ratificar el convenio de Faro, porque el convenio de Faro, en definitiva, también una de las cuestiones que persigue es esa ciudadanía insertada en los temas de la investigación, haciéndola también protagonista del patrimonio en aras de cómo, a partir de ahí, también tenemos que empezar a construir unas visiones más inclusivas dentro de nuestra contemporaneidad del patrimonio. Porque hoy, aquí en este seminario, como acaba de decir Pilar, vamos a tratar, precisamente, de una serie de novedades que, desde las dos formas más definitorias de interpretar, en este caso, bueno, el pasado visigodo y todo el pasado, las fuentes escritas y las fuentes materiales, se están produciendo en los últimos años nuevas aportaciones, nuevas visiones que contribuyen a un conocimiento mayor de ese momento con diferentes niveles de escala, basado en la época visigoda, la transición entre lo que fue el mundo clásico y los comienzos del mundo medieval, una época de movimientos de pueblos, movimientos de pueblos que siempre los ha habido a lo largo de la historia y los seguirá habiendo, pese a quien le pese, de homogeneidades, de diversidad. Veremos cómo hay líneas de investigación que son comunes al occidente europeo y mediterráneo, pero que, a partir de esas, también se pueden establecer visiones desde la diversidad cultural, que siempre ha caracterizado la historia de la península ibérica, pero cómo todo eso está al servicio, también, de dotar de argumentación científica a una interesantísima aventura emprendida por el esfuerzo entusiasta de Urs Regia y, sobre todo, por esa locomotora magnífica que es Pilar Tormo, para poner de acuerdo no solo a investigadores de la península, no solo a instituciones de la península ibérica, y me refiero a España y a Portugal, sino de otros países europeos y del ámbito mediterráneo, para crear una ruta, el itinerario cultural del que vamos a hablar aquí estos días y, en el fondo, también para ayudar a conocernos mejor, también para conocer una serie de referencias que, como todo, tienen también una cierta impronta en nuestra realidad peninsular y para ver cómo, a través de ese proyecto de conocimiento y de investigación, acabamos viendo la realidad que tiene todo este mundo. Y es que todo es investigación, no solo la que produce conocimiento histórico, sino también la que fomenta todas las estrategias de conservación, rehabilitación puesta en valor del patrimonio y la investigación para la divulgación, la formación a partir de las anteriores. En cualquier caso, creo que este es un paso importante. Quiero agradecer, por tanto, a URREG y al Museo Arqueológico Nacional, al director general que nos honra hoy con su presencia, por todo el apoyo que están dando y que esperemos que fructifique en lo que sea una ruta que ya les anuncio que será novedosa y con muchas nuevas ideas y líneas de trabajo sobre esos siglos VI, VII y VIII tan importantes en la conformación del mundo mediterráneo y de la Europa occidental. Muchas gracias. Muy bien, pues para terminar interviene don Román Fernández Baca, director general de Bellas Artes. Bueno, buenas tardes en principio a todas y a todos ustedes por estar a una hora, a esta hora con nosotros. Al director del Museo Arqueológico Nacional, Andrés Carretero, a Sergio Vidal, al jefe medieval, a Pilar, que ya conocía, a Pilar de la Asociación URREGIA, y a Lauro Olmo, que lo conozco hace muchísimo tiempo, catedrático de la Universidad de Alcalá y por tanto encantado de estar aquí con vosotros en este maravilloso lugar porque yo creo que es un lugar para el conocimiento y para la transferencia de ese conocimiento. Estamos en un lugar especialmente, para mí diría, que tiene para mí un especial valor dentro del conjunto de los museos del Estado por su contenido y por la relación de su contenido con los agentes, que son ustedes, en definitiva, que son los mayores protagonistas, porque al final los protagonistas tienen que estar más allí que aquí. El museo como algo más, de ser un lugar también dinamizador, de la sociedad, de las instituciones abiertas, donde la comunidad científica, en este caso, tiene un papel determinante en un museo como este, el que al final la investigación, el desarrollo y la innovación tiene que estar anclada en los que tienen el conocimiento, que son las universidades, los sectores sociales implicados, las asociaciones que están implicadas. En definitiva, es un conocimiento, en este caso, de la arqueología, del arte y la historia medieval con investigadores. La mayoría de ustedes son investigadores que llevan bastante tiempo trabajando. No es fácil el trabajar con los medios que hay a disposición, pero que tiene un valor para nosotros incalculable. Hemos visto como el museo, el otro día Galaico, fue Galaico, Musa. Dentro de unos días tenemos el Premio Nacional de Arqueología, donde la Fundación Palar hace una aportación muy importante. Nos parece de mucha enjundia en un lugar donde la arqueología, de alguna manera, pues tiene un exponente fuerte del conocimiento, de la transferencia de ese conocimiento a través de las exposiciones y de la relación con la sociedad civil, como puede ser lo que sería el proyecto itinerario cultural que dé, finalmente, un impulso a un último eslabón de un proceso de conocimiento que al final pueda tener también una realidad territorial. Por tanto, nosotros apoyamos estos seminarios, como venimos haciendo. Hemos visto que es el quinto. Nos parece muy importante esta idea de que la formación, la transferencia, tenga permanentemente una acción de permanente actualización, donde los resultados, de alguna manera, se revisen, se vean, se estudien, donde estén ustedes aliados. Yo creo que el concepto de alianza es que a mí me gusta mucho, donde el Museo Arqueológico Nacional, las universidades públicas, la Universidad de Alcalá de Henares, en este caso, la Asociación Sin Ánimo de Luco, Urregia, que ya tuve la ocasión de estar con ellos una tarde, y la idea del itinerario cultural de los genes de Europa me parece como una proyección absolutamente necesaria para poner también en valor lo que serían todos los conocimientos y todo lo que sería la materialización de la idea del conocimiento, su transferencia, y hacer posible también el disfrute de aquellos que, de alguna manera, tengan relación con todo lo que es el conocimiento. Y al Museo Arqueológico Nacional y a sus profesionales, yo el otro día se lo decía al director, estas exposiciones nos satisfacen el ver que el equipo del museo está trabajando, que permanentemente hay actividad, lo vemos también por su página web, es decir, que es un seguimiento de todo lo que se está haciendo y, por tanto, para nosotros tiene muchísimo valor que el conocimiento esté presente. Por tanto, nada más, nada más que darle las gracias por estar aquí hasta ahora, gracias a la comunidad científica por implicarse en el seminario, gracias a la asociación por liderar un proyecto que requiere, evidentemente, esfuerzo, es un proyecto que no es fácil, este proyecto, y a las aportaciones que, entre todos ustedes, puedan formular. Yo, como director general, pues, hombre, me siento muy orgulloso de que se produzcan estos conocimientos y desearles, pues, que tengan unas jornadas muy fructíferas y a los organizadores, a todos los organizadores, pues, muchas gracias por estar apoyando permanentemente todo lo que significa el conocimiento, la investigación y su transferencia. Nada más. Gracias. 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 Gracias.